En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el ayer ya se fue y el mañana es una promesa por cumplir. Y recuerda que cada día trae una nueva oportunidad. Así empezamos estas proyecciones de hoy, martes 9 de octubre de 2018. Sí, ya martes 9 de octubre de 2018. ¿Qué nos dice un 9 de octubre? Y nos dice que, por ejemplo, recordamos el nacimiento de John Lennon, que recordamos el nacimiento de John Lennon, el hijo de John y Yoko Ono. ¿El mismo día? El mismo día. Nadie lo saludó a usted todavía, así que... Lo recordamos como el día de la muerte del Che Guevara, por ejemplo. Bueno, hay un montón de datitos que después vamos a ir tirando. Los temas que son importantes en esta mañana que vamos a estar hablando. Y bueno, obviamente las reacciones de las cuotas extras en el gas, ¿no? Bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Ahí Kevin tiene preparado todas las tendencias, lo que es tendencia en tuit. Y ahí están más o menos todas las reacciones de la gente. ¿Para qué les voy a decir? La gente puteaba en todos los idiomas, más o menos. Brasil ya se prepara para el balotage. Y un caso de aborto no punible entre amenazas. Se realizó un aborto no punible a pesar de las amenazas de los sectores pro vida. En el hospital Rivadavia una joven fue sometida al procedimiento en un caso amparado porque el embarazo ponía en riesgo la vida. Sin embargo, ella y los médicos debieron afrontar las amenazas de los grupos antiaborto que se manifestaron y dejaron pintadas en las inmediaciones del centro médico. Bueno, ahora Kim Jong-un quiere recibir al Papa Francisco en Corea del Norte. ¿Qué tal, eh? Kim Jong-un. Dice que está muy interesado en la paz en la península. Y la selección sufre por la desconfianza y las miserias de los clubes argentinos. Tema que Kevin seguramente después nos va a tocar. Porque hace dos meses que el AFA fijó como obligación que todos los clubes tenían que ceder los futbolistas al conjunto nacional y bueno, y lo que se escribe con la mano en la Argentina se borra con el codo. Pero bueno, son todas cositas ahí, vamos a estar hablando. Tenemos un montón de temas financieros, políticos, también del mundo del espectáculo. Bueno, porque la vida es un espectáculo, como dicen, y el movimiento se demuestra andando. Vamos saludando a nuestro operador, Javier Martínez, buen día. ¿Sigue siendo hincha independiente o ya cambió de equipo? Sigue independiente, firme ahí junto al pueblo. Y nuestra voz que en cualquier momento se nos va a hacer la costa atlántica. La costa del Pacífico o alguna costa por ahí. Quizás termina siendo la costa acá arriba de la plata. Pero bueno, no sabemos. Kevin Ruzelar, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jorge. Qué manera de demorar el saludo. Qué bueno, estamos... ¿Por qué demorando? Lo estamos haciendo más. En una mañana linda, una mañana que me dijeron que hacía frío, me traje todo el placar al Pepe porque empecé con el calor. Bueno, va a bajar de peso, Jorge, con lo que está transpirando, va a bajar de peso tranquilamente. Muy buenos días a la gente, muy buenos días también a Javier Martínez. Bueno, sí, así es, muchísima información en cuanto a lo deportivo, hay varios datos. Habló Sampaoli, rompió el silencio. Habló Sampaoli a la miércoles. Habló Sampaoli y no pegó, fue raramente conciliador. Está enojado con la sociedad, no con el ente. No, que va a estar enojado. Desde su casa nueva de dos millones de dólares, ¿habló de ahí? Pues de sociedad. Ah, bueno, está bien. Tranquilo está. Ahí hablamos todos, no hay problema. Tranquilo está, está enojado con la sociedad argentina porque somos exitistas. Entre otros datos también, bueno, también habló Maradona, también se supo esto que vos estabas comentando en torno a Sampaoli, en cuanto a la lista de jugadores que integran la nómina de los 22 convocados y problemas con River, con Boca, los jugadores, Armani, todo esto y mucho más. Bueno, vamos presentando los tweets que son tendencia. Dale, 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 Javier. Buen martes, Jorge. Primero es lo primero que tenemos que decir. En una mañana extraordinaria, 8 horas, 9 minutos en la República Argentina. Temperatura actual, 18 grados, una décima. ¿Usted pensaba que era 15 grados, Jorge? Estaba pensando, decían, bueno, pero es en 15 grados. No, Jorge, yo te dije, en una hora la amplitud térmica varía y mucho. Es la realidad. Ahí dice 18. Por eso, 18. Y hacía 15 hace un minuto. Y hacía 15 hace un minuto, así es. Dos edificios en peligro de derrumbe en Belgrano, ¿eh? Buen martes, es una de las cosas que nos van tirando, ¿eh? El gobierno ratifica la suba del gas de 90 pesos por mes en dos años. Buen martes, ¿eh? Bellísimo martes para todos, con humor, ¿eh? Bueno, por supuesto. Por supuesto, y un nombre que en las últimas horas ha tenido una enorme trascendencia y es por eso que lo llevan al cuarto lugar dentro de las tendencias más importantes de esta hora, que es Daniel Angelisi. Habló con Novarecio Angelisi. Sí, lo vamos a tener en un ratito, sí. Ah, pues vamos a escuchar. Bueno, un segmento, bastantes titulares y también, bueno, desde ya la idea de la instancia esta de conversación era hablar un poquitito de... De Lilita. De Lilita. De Lilita. De Lilita. De su relación y, en definitiva, como él aprecia la relación de Lilita con el gobierno. Por otro lado, Frente Renovador, Jorge. Frente Renovador. Más hasta más solo que Gary Cooper en la hora señalada, mire lo que le digo. ¿De dónde escucho eso? Yo le digo. Dígalo, dígalo, dígalo. No le digo. Bueno, la conflictiva relación que tiene, por supuesto, Arroyo en torno al Frente Renovador, sabemos que se fue. Arroyo se fue. Se encontraba en las listas del Frente Renovador. Lo dejó a masa alone. Por eso, bueno, es por eso que el Frente Renovador ya es tendencia, inclusive en las últimas dos horas, ha logrado obtener cerca de 1111 réplicas o tweets, hablando justamente de esto, de lo solo que está más aparentemente en este cuadro político y también de la proyección que él podría llegar a tener como futuro candidato en la provincia de Buenos Aires. Dice que masa en la ducha silba alone again naturally, le digo, para que usted sepa. Me manda mi amigo Juan un tuit, me dice, si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Es una frase de Albert Einstein. ¿Qué tal, eh? Muy interesante, muy interesante. Después Alejandro me manda, los sueños no determinan el lugar donde llegaremos, pero producen la fuerza necesaria para sacarnos del lugar en donde estamos. ¿Qué tal, eh? Muy bueno, ¿no es cierto? Horacio Herbes. Horacio Herbes es por la lista 3, gente de derecho, candidato a defensor de los abogados en la magistratura, en el Consejo de la Magistratura. Bueno, y hoy también está, hoy está la interna del Consejo de la Magistratura, donde también se está presentando Alejandro Fargozzi, ¿correcto? Entre otros. Que hacíamos mención ayer, ¿correcto? Bueno, pero Fargozzi... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? No, 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 no figuran las tendencias. Horacio Herbes, y vos lo comentabas, vos lo dijiste, nosotros desde ya en el momento despertador vamos a hablar acerca de la Suti, y nos referimos ni más ni menos al cumpleaños que tendría, si estuviese vio, por supuesto, nuestro queridísimo amigo John Lennon. John Lennon. Acá la Yuyito le manda un mensaje para usted, ¿eh? Arriesgate, Kevin te dice. No te quedes con las ganas. Lanzate, viví, atrevete, salí del clóset, destapate, quítate el esmalde. Perdón, me perdí. Eso no me lo dijeron a mí, Jorge. Ese es un mensaje que usted me quiere dar. Y no sé qué quiere decir usted con su clóset, Jorge. Está lleno de besitos para usted, dice. Lanzate del clóset, dice. Te podés tirar así. Debe ser algún amorcito suyo la Yuyito. No, no, no sé. No, no sé. No sé precisamente a qué se referirá, pero, Jorge, aquí lo importante. A mí me manda Patri 1, que dice, recordar siempre que después de cada tormenta, de cada diluvio, de cada temporal, siempre sale el sol. ¿Ve? A mí me mandan cosas como la gente. Y su amigo Javier Milei le manda uno, ¿eh? Buen martes y viva la libertad. Jo, ¿está bien? Claro. Bueno. Ahí está. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos alguna otra cosita? No, principalmente esos son los temas. Más adelante también, en el momento despertador, hablaremos acerca de este... Richard Gasquet. Richard Gasquet. ¿Mencionó Richard Gasquet? Sí, Jorge se mencionó. Debuto y despedida, ¿eh? Para el Jaka Mayer en el Master 1000 cayó 1-6-6-2-6-1 ante Richard Gasquet, que ahora se enfrenta con quién? ¿Con quién? El rival de Del Potro en la segunda ronda del certamen. Así que ahí lo tenemos. Master 1000 de Shanghai. Gasquet eliminó a Leonardo Mayer y será el nuevo rival de Juan Martín Del Potro. Bueno, siendo ya las... ¿Qué hora tenemos? Ocho horas, catorce minutos. Es la hora de presentar los títulos. Las proyecciones de los títulos que serán noticias. El gobierno ratificó la suba extra del gas de 90 pesos por mes durante dos años. Comenzará a regir a partir de enero próximo. Lo último será para compensar a las empresas por el impacto de la devaluación. La oposición buscará anularla en el Congreso. En medio de una fuerte controversia, el gobierno ratificó ayer el aumento de 90 pesos adicionales en la tarifa del gas que se pagarán durante 24 meses a partir de enero como compensación a las empresas por el impacto de la devaluación. También adelantó que enfrentará a los planteos judiciales que pueda generar el incremento pero dejó abierta la posibilidad de negociar con la oposición medidas que puedan amortiguarlo. El encargado de confirmar el aumento fue Javier Iguacel quien informó que el alza promedio se ubica entre 90 y 6 pesos. Las cuotas se sumarán al incremento del 34,7 que ya tuvieron las tarifas de gas a partir del primero de este mes. Iguacel afrontó una serie de críticas internas por la forma en que se comunicó el aumento. De todas maneras, el gobierno defendió el alza. La oposición se agrupó para buscar anular la suba del gas en el Congreso y pedir la interpidación de Iguacel. Seguramente lo de Iguacel es uno de los temas que más polémica sin duda trajo. Hubo una fuerte reacción por las cuotas extras. Tras el gobierno anuncia esto, tras las críticas hubo denuncias y define la justicia. Y Javier Iguacel estuvo anoche en televisión en el programa de Morales Solá y dentro de las frases que tuvo, una de las más importantes es la que ponemos a continuación. ¿Por qué se la saca ahora? Digo, porque usted es un político. Usted fue candidato en su ciudad, en el capitanzamiento. Muy nuevo, muy nuevo. Fue candidata de intendente. ¿Sabe qué? El contexto, digamos, el contexto es un contexto de inflación, de recesión, donde la gente no tiene noticias buenas en materia económica. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto ahora? Bueno, porque hay un marco regulatorio de una ley y si uno de los cambios que estamos intentando llevar adelante a los argentinos es empezar a cumplir con lo que firmamos y las leyes que tenemos y los contratos que tenemos... Pero si esto va a empezar desde enero. Bueno, pero el cuadro tarifario se tiene que publicar en octubre, que es el que publica el Energas, y ahí esto se refiere al insumo, que es el gas, que es la parte que todavía no he terminado de explicar. Y en el tema del gas, el precio ya no es de acuerdo a los contratos regulados, de tarifa, como expliqué, sino que lo que tiene que hacer la distribuidora, el distribuidor, es conseguir el precio en forma competitiva y transparente, lo más bajo posible, para, según la ley, trasladarle al usuario sin ganar ni perder. ¿Este gas es del exterior? Bueno, ahora es una mezcla, este invierno fue una mezcla de la Argentina y del exterior, de Bolivia y de gas licuado de Bahía Blanca, y que entra por Escobar en barcos que vienen de Catar, de Trinidad y Tobago, etc. Que están en dólares, y el gas de Bolivia también está en dólares. Es decir, el precio del gas, que también hubo un poco de desinformación, está en dólares, estuvo en dólares, el quinarismo lo firmó en dólares, o sea, cuando negoció con Bolivia, negoció un contrato en dólares, atado el precio del petróleo, que ahora como sube el petróleo, no sube ese precio, y nadie nos vende si no es en esa moneda, con lo cual, eso tiene un efecto, y es que el distribuidor que compra el gas, con un contrato que está dolarizado, que estaba en dólares, durante los seis meses, le puede trasladar al usuario lo que le dijo en el honor de los seis meses anteriores. En octubre, conforme las reglas, tiene que volver a dar el cuadro tarifario del siguiente semestre, que en este caso es el verano. Y ahí es donde tiene que compensar, o sea, cobrarle a los usuarios lo que el productor le facturó al distribuidor, pero el distribuidor no le facturó a los usuarios durante esos seis meses. O sea, ¿qué significaba? Que si no hacíamos esto, tenía que traslarse una factura, todo en seis meses, y teniendo en cuenta eso, más el sendero de precios que había, que llevaba el gas a 5 dólares con 20, de lo que estaba antes, justamente previendo de que cada vez íbamos a tener que importar más. La buena noticia en todo esto, es que nosotros ahora cada vez tenemos que importar menos. Entonces, lo que pudimos lograr hace estos dos meses de trabajo, muy duro, y con mucha gestión para generar competencia, para ir a la transparencia. El secretario de Energía aclaraba aclaraba al periodismo, en este caso, a través de Joaquín Morales los aumentos, esta suba extra en el gas de 90 pesos por mes durante dos años para compensar el impacto de la devaluación. Yo voy a entrar a pedir a mis clientes que me compensen el impacto de la devaluación de los últimos dos años. Y veremos a ver si tengo el mismo espacio que tiene Iguacel para explicarlo. Denuncia al fiscal Guillermo Marijuán, denunció ayer al secretario de Energía Javier Iguacel por abuso de autoridad a raíz del aumento complementario en la tarifa de gas. Lesiones y sospechas, las miserias y los miedos detrás del vacío superclásico a la selección. Así es, lamentablemente los dos clubes más importantes del fútbol argentino se encuentran en una suerte de guerra con la AFA, al menos una micro guerra podríamos decir en torno a dos jugadores que son esenciales en sus clubes. Nos referimos a Armani y a Pavón. Nos referimos a los dos jugadores más importantes que tienen hoy o al menos los más gravitantes dentro de sus clubes que han tenido lesiones, se han ido, va, en el caso de Armani no, pero tuvo un golpe muy importante en el partido que se realizó recientemente con Sarmiento y respectivamente también Pavón sabemos que casi sale del partido en el cual Boca y Racing empataron dos a dos y hubo una suerte de declaración que ha caído bastante mal tanto a Angelisi como a Rodolfo Donofrio en donde el propio ente o el propio dirigente de la AFA nos referimos ni más ni menos a nuestro queridísimo amigo Chiquitapia decía que es una obligación moral de todos los clubes de primera ya había una suerte de acuerdo con todos los clubes de la Superliga para ceder a los jugadores en cualquier momento cuando inclusive también dentro del propio periodismo dicen bueno pero si la Argentina afronta ni más ni menos a amistosos o sea cuando no se juega por los porotos como quien dice por los puntos así es usted lo que dice que lo que escribieron con la mano lo están borrando con el codo y siempre ocurre lo mismo que bárbaro y siempre River y Boca y siempre River y Boca bueno no no los otros clubes de primera en todo caso San Lorenzo Independiente y Racing los otros tres grandes dicen nosotros tenemos jugadores siempre los hemos seguido nunca hemos llorado al respecto y en ese sentido Angelicia hace valer las palabras de los otros grandes se montan en eso claro que bárbaro y bueno Fútbol Sub 22 la AFA busca chicos de selección en el exterior le digo eh para que vaya viendo la ciudad es puro juego montados en sus roles los jóvenes transformaron el paseo de la costa queremos ser famosos no queremos ser famosos sino jugar al fútbol así fueron recibidos en Buenos Aires como si se tratara de estrella de rock pero son los chicos de la cueva de Tailandia que así lo dejaron en claro en una entrevista exclusiva en la que contaron como hicieron para mantenerse positivos hasta estar encerrados por más de 15 días en la gruta vinieron invitados por el comité comité olímpico internacional para los juegos olímpicos de la juventud el que no está invitado para los juegos olímpicos de la juventud por lo menos por lo que yo sé hasta ahora es Hugo Palamara pero nos va a contar que hay en el tránsito y cuánto hoy joroban o no los juegos de la juventud al tránsito así que vamos a presentarlo proyecciones informe de tránsito con Hugo Palamara 8 y 22 de la mañana Hugo buen día Jorge Roussela te saluda ¿cómo te va? Jorge muy buenos días y una jornada con algunas demoras en autopista panamericana por un choque ocurrido en el kilómetro 26500 hacia capital chocaron un auto y una moto por ahora el carril lento ha subido y lógico esto está generando retrasos en avenida Sarmiento a metros del planetario choque múltiple un camión un taxi una moto una persona herida y demoras incluso en la salida de Lugones mientras tanto en Cabildo y Mendoza hay un desvío por periodo de derrumbe de un edificio que se incendió una juguetería que se incendió durante el fin de semana y hay marcha lenta ya en las cabeceras norte y sur de 9 de julio la avenida 9 de julio vos me consultabas por los Juegos Olímpicos ya quedó totalmente despejada luego de la ceremonia inaugural pero continúa el corte total en la zona donde está la Villa Olímpica en el sur de la ciudad en Villa Soldati está interrumpido el tránsito en Roca entre Escalada y Autopista Cámpora y Roca entre Escalada y Avenida La Carra y en Recoleta donde también se realizan algún tipo de actividad por ejemplo el canotaje corte total de Marta Lynch entre Juana Manso y Olga Cosettini en cuanto a los servicios por ahora trenes subtes y premeto de acuerdo a sus cronogramas recuerde que a partir de las 9 aproximadamente Jorge está previsto un corte por manifestantes en 9 de julio y San Juan van a ir al Ministerio de Desarrollo Social y a las 11 taxistas unidos frente a la legislatura en Diagonal Sur y Perú Jorge me enteré que viene de Acampe si está complicado este último corte porque van a ser muchos los taxistas y las agrupaciones de los vehículos de alquiler que se van a concentrar así que tengan en cuenta la legislatura Diagonal Sur cerca de Belgrano seguramente se va a interrumpir el tránsito como ocurre habitualmente en Belgrano se va a desviar y bueno va a generar demoras en Plaza de Mayo un día complicadito bueno y acá por el centro Plaza de Mayo Obelisco por ahora no hay bueno salvo que se desplace alguna de estas marchas claro puede ser la que se va a concentrar a las 9 el 9 de julio y San Juan claro que van a ir al Ministerio de Desarrollo Social así que no tendrán que ir para el lado de los Obelisco pero no se descarta que después cortan la 9 de julio claro bueno Hugo te agradezco un montón después trenes y subtes normal por ahora sí la línea E normalizó la línea E Jorge normalizó y la A recuerden que sigue en forma parcial no llega a Plaza de Mayo por ahora hasta Perú eso es hasta fin de año ¿no? si no está la fecha todavía determinada pero sí calculamos que por lo menos uno o dos meses más seguro y sigue el corte también de Puente de la Avenida Juan de Justo recuerden que para quienes no están al tanto el desvío se hace por Godoy Cruz hacia Palermo y por Fitroy hacia la zona de Liniers dale buenísimo Hugo te agradezco hasta luego que tengas buen día gracias el efecto Bolsonaro cambió el clima financiero y abre expectativas en la Argentina gracias a Petrobras el Merval saltó uno veinticinco por ciento y el dólar retrocedió a la par de la mejora del real el sector empresario apuesta a un rebote en el país vecino que impulse las exportaciones la campaña para el ballotage girará sobre las privatizaciones y el rol que debe tener el Estado el gobierno de Macri celebró el valor electoral que adquirió la lucha contra la corrupción estatal Bolsonaro no asusta a Brasil ni a los mercados y ahora Bolsonaro entusiasma a los empresarios si dígame cada partido era un sufrimiento quien lo dijo y el pelado como yo somos del gremio nos referimos a Jorge Sampaoli desde su casa de dos palos le dije yo que es lo que dijo dijo en Argentina hay mucha locura si no ganas sos un perdedor y en torno al chiquitapi uno pensaba sabíamos la fiereza con la que exponía su perspectiva Sampaoli cuando hablaba con Angelisi Sampaoli lo quería fuera de la selección sí o sí el que ponía paños fríos porque sabía que no podía afrontar los 20 palos que en su momento tenía que pagar si lo echaban era Angelisi que le decía mira no te quiero decir nada yo soy tesorero fui tesorero de Boca durante un par de años y te puedo asegurar los números no cierren entonces Sampaoli dijo bueno está bien bajó un poco ese ánimo sindicalista que tenía al menos en un comienzo a dos palos lo bajó claro lo bajó a dos palos es lo que había caja básicamente y compró una casa en Chile infernal nacido en Casilda y después dijo en torno al Chiqui Tapia ¿qué le puedo reclamar a Chiqui si él también es parte víctima de una sociedad argentina exitista? claro qué grande y termina siendo un filósofo un filósofo Sampaoli lo teníamos para técnico y terminó siendo un filósofo en una de esas hay que contratarlo a Kovatlov como técnico de la selección quien le dice interna en Cambiemos Angelisi le respondió a Carrió Macri no tiene nada que elegir no estoy en el gobierno ayer estuvo Angelisi anoche tarde con Luis Novaresio y parte de lo que dijo lo tenemos acá bueno la primera vez que la veo la verdad lo había leído no lo había escuchado le lamento que la doctora Carrió haga estas manifestaciones yo siempre digo que no me conoce no sé qué le dirán de mí pero nunca estuvo conmigo nunca hablamos y realmente me da la sensación que el presidente no tiene nada que elegir porque yo no estoy en el gobierno yo soy presidente de un club soy amigo del presidente compartimos una pasión muy grande que es el fútbol que es Boca Juniors pero ella es parte importante importantísima de una coalición de gobierno y yo soy un dirigente deportivo así que me da la sensación que cuando dice que tiene que elegir no creo que que hoy el presidente Macri tenga que elegir porque te vuelvo a repetir no soy parte del gobierno no tengo vocación de serlo estoy muy cómodo muy contento en la función que tengo como presidente me siento honrado de ser presidente de Boca Juniors trabajo todos los días para el club tengo un club muy ordenado uno de los pocos o el único que da super hábit operativo que cierro los balances con más de 400 millones que en los más de 10 años que estoy nunca tuve ninguna denuncia así que estoy muy tranquilo y realmente la verdad que hoy me parece que los argentinos estarían buscando de escuchar en este momento difícil en esta tormenta como dice el presidente de que todo lo que esté dentro de una coalición de gobierno miren hacia un mismo objetivo que es salir de esto para que todos los argentinos puedan estar un poco mejor nunca hablaste en tu vida con un carrió no, no la conozco nunca hablé con ella y después de esto hablaste con el presidente Macri a partir de las declaraciones no, no yo creo que la verdad la verdad lo conozco mucho a Mauricio creo que tiene que estar realmente preocupado por la situación y ocupado y me parece que ya estoy grande yo como para ir llamándolo por cada vez que la doctora quiera mencionarme no lo entiendo no sé qué le dicen de mí realmente me pone en un lugar que me incomoda porque todos tenemos familia yo vengo de padre y madre italiano inmigrante laburante soy un laburador me fue bien a los 15 años empecé a estudiar de noche el secundario y de día tuve que trabajar después fui a la facultad y realmente cuando le digo yo fui un afortunado de la vida porque dentro de los emprendimientos que hice me fue bien me gustó siempre la política en el 83 me feria en la unión cívica radical siempre participé en la política estuve en la política empresarial en la política dentro del partido en la diligencia radical sigo afiliado desde el 83 al partido radical presidente boca radical rechazó las acusaciones de la diputada ella me quiere herir macri no tiene nada que elegir yo no estoy en el gobierno bueno carrió que iba a hablar ayer no habló se excusó por cuestiones de salud de no presentarse en el programa desde el llano de joaquín morales y el que contestó cuando no se creía que iba a aparecer fue angelici en el programa de luis novaresio cada uno saca sus propias conclusiones para el fondo monetario la inflación llegará a 40% y el producto bruto del 2019 caerá más de 1,5% en el inicio de la asamblea anual y antes de darle el visto bueno al nuevo acuerdo con la argentina el fondo cambió radicalmente la perspectiva de crecimiento esperando para el país pasó de 1,5% a 1,6% de caída es menos que el 2,6% que se espera para este año cuarto mes consecutivo de baja en el consumo la canasta de consumo masivo cayó 2% en agosto lo que representa cuatro meses consecutivos de variaciones negativas con este escenario se proyecta una retracción del 3% y del 6% en el tercer y cuarto trimestre del año respectivamente alquileres en la costa suben solo el 25% y disparan las reservas que verano que vamos a tener que voces que va a haber este verano una cosa impresionante la verdad premio nobel de economía reconocen el impacto de la innovación y del cambio climático por eso ayer mencionamos que los galardonaron a Paul Romer y a William North House de Estados Unidos 8 horas 31 minutos y que pasen proyecciones se acerca lo palpitamos disfrutaremos del momento despertador proyecciones para estar siempre en tiempo por eso Gracias por ver el video. El momento despertador lo disfrutamos en el momento de las 8.30, aquí en Proyecciones, en Ecomedios, AM1220, disfrutamos Strawberry Fields Forever, un tema de los Beatles. Jorge, 78 años, tendría John Lennon si viviera. La misma edad que Ringo Starr, nacieron exactamente en el mismo año. Y Paul McCartney tiene 76 años. Un momento de disfrutar. Por eso no hablaba. Estaba muy comprometido con la causa. La causa que nos da Lepetimar todos los días. Estamos con el sueño de Lepetimar en este momento. Así es. La pana sea alimenticia, nos la facilita siempre Lepetimar, como todos los días. Le agradecemos por siempre darnos unos riquísimos cafés, una mu, también unas deliciosas facturas, medialunas también. Tartas, sándwiches, empanadas, milanesa de carne, milanesa de pollo, plato caliente, plato frío, lo que quieras, lo tenés en Lepetimar. Puedes armar también tus ensaladas, si querés. Puedes ir personalmente, suipacha483, número de contacto 43220363. Aceptan todas las tarjetas de crédito, incluida también la famosa Restaurant Car. Vamos, la radio, somos tu voz. Vamos, Conecto. Siempre la verdad y la mejor información. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Acordate que en octubre vence el impuesto inmobiliario edificado. En arba.gov.ar podés ver las fechas de vencimiento, acceder a tu boleta y pagar online. Tu esfuerzo transforma. Arba, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Youtube.com. Barra ecomedios. 1220. Hasta las 9. Proyecciones. Con Jorge Ruseler. Por ecomedios. Barra eomedios. Barra eписodos. Barra eemedios. Barra e gedios. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar But I do agree there's times When a woman sure can be a friend of mine Ocho horas, treinta y cuatro minutos en la República Argentina Temperatura actual dieciocho grados, una décima Sensación térmica, dieciocho grados, una décima Sin variaciones Máxima para hoy Máxima proyectada, veintitrés grados Veintitrés grados, bueno Quiero agradecer yo a la gente de Manaos Que a través de Robin Leit Su estratega de prensa y comunicación Me hizo llegar una invitación A la inauguración de la línea de soplado y llenado más veloz del mundo Sí, sí, Refresh Now Sociedad Anónima inaugura otra línea de producción Con la tecnología más grande y veloz del mundo Manaos tiene el agrado de invitarme A la nueva línea de soplado y llenado más veloz del mundo Que tendrá lugar este jueves 11 de octubre a las 10 de la mañana En su planta de Virrey del Pino La empresa fabricante de Manaos Concreta una ampliación en su planta industrial Que comprende tres importantes logros La puesta en máquina del equipo Combi Matrix Sidel La instalación de tres equipos Tetra Pak Para incursionar en la producción de jugos naturales Y la construcción de un nuevo depósito Orlando Canillo, titular de la empresa Aseguró que siempre apostamos por lo nuestro Por la industria nacional Estamos comprometidos 100% Con el país, con nuestros mayoristas Con nuestra gente Y hoy alcanzamos otro éxito juntos El evento contará sin duda con la presencia De los medios de comunicación La intendenta de la matanza Empresarios y personalidades reconocidas de trayectoria La inauguración en número 70 empleados directos y 200 indirectos 150 profesionales contratados Para el ensamblado e instalación del equipo 25% se va a incrementar la producción 45.000 botellas por hora Las tres nuevas líneas de Tetra Pak Pueden producir por hora 15.000 envases de juego de un litro 6.000 envases de litro y medio Y 9.000 de 200 centímetros cúbicos Éxitos por Manaos Haremos lo posible por estar ahí Un poco difícil por la hora Las 10 de la mañana Implica que tenemos que estar saliendo acá A las 8 de la mañana ¿Tanto soplado? ¿Tanto soplado? ¿Va a soplar la invitación? No, no estoy soplando la invitación Le estoy agradeciendo a mi amigo Robin Leite Que me hizo llegar ese presente Bueno, por ahora Bolsonaro no asusta a Brasil Ni a los mercados Y entusiasma a los empresarios Decíamos La victoria de Bolsonaro Tiene dos lecturas que es preferible No pasar por alto Por un lado El comportamiento por una importante Parte de la sociedad Que en plena época de feminismo Y diversidad sexual Se inclina por un candidato Que de todas sus formas Y todas tus palabras Está claramente en la vereda de enfrente En segundo lugar Y no es menor Entender de una vez por todas Que el mercado también Quiere tener Suele tener reglas opuestas A lo que puede decir Cualquier organismo De derechos humanos Un importante banco de inversión Recomendaba el viernes pasado Comprar Brasil Los que lo hicieron Bueno, ganaron un montón Porque los bonos del país vecino Como las acciones Subieron un montón La bolsa terminó Cuatro y medio arriba En un día de gloria Según consideraron Los operadores Tema Brasil Tema Argentina Analizado por Rodolfo Santangelo Anoche En el programa La Mirada Lo escuchamos Como ustedes saben Y sienten Digamos La Argentina Está atravesando Un momento crítico Pero Desde el gobierno Y de muchos lados Dicen que todavía Falta lo peor ¿Qué es lo peor? Probablemente La duración De la recesión Estamos en presencia Con altísima probabilidad De lo que en la historia argentina Llaman recesiones largas Las que duran Más de un año Las que duran dos O veremos y más De una profundidad Yo te diría De mediana para grande No es la crisis De principio De la década del 80 O la del corralito Pero de una profundidad moderada Y con una restricción monetaria Con una restricción crediticia Fenomenal Que se traduce En estas tasas de interés Que ha dificultado Todas las tareas Desde cualquier empresa Pequeña, mediana Que tiene que descontar cheques Financiar su capital de trabajo Está complicada Esto es un apretón Muy fuerte No te digo Que recién empieza Pero que estamos Ahí Por ahí Y que pinta Que viene para largo Ahora Uno vivió Hasta hace poco La cuestión esta De la crisis cambiaria Que no creo Que esté resuelta Pero de cualquier modo La han atemperado Ahora No hay pronunciamiento Sobre el tema De la inflación Porque uno Veía que la Argentina Venía con cierta inflación Pero que en estos últimos Tres meses Se ha acelerado En forma Sorprendente Y peligrosísima Es que la inflación Es que la inflación Era la consecuencia Natural Del desbalance Que traíamos Lo que pasa Es que se acelera Mucho más De lo que pensabas Yo creo que algún día Estuve acá Y te dije Mirá Va a dar Treinta y pico La inflación Y va a dar Cuarenta y pico O sea Entre comillas Le erré por diez puntos La inflación Era Perdón Va a dar esa cifra Si estas cosas Más o menos Se recomponen Yo creo que el año Está casi jugado Nunca hay que decirlo Que no quede grabado Esto Pero me da la sensación Que cuarenta y cinco Va a dar Va a dar muy alto Septiembre Va a dar alto octubre Yo creo que un poquito menos Pero ponele que esté ahí Alrededor de seis Un poco menos No lo sea Nosotros no nos damos Un poco menos de seis Pero es lo mismo Que diferenciarse Octubre dará cuatro Y el año dará cuarenta y cinco Después poner un poquito más Poner un poquito menos Pero te decía Que por lo menos La inflación Era el mecanismo Que escondía la basura Debajo de la alfombra Del programa económico Que teníamos hasta junio Donde si yo venía Decía treinta Treinta y cinco Cuarenta Casi quedaba lo mismo A partir de este acuerdo Con el fondo Y sobre todo El acuerdo con el fondo 2 El que se conoce En septiembre Que introduce Esto que se llamó Bajo el eslogan De la emisión cero Pero que es que No va a haber plata Que no va a haber un mango Para comprar dólares Pero no va a haber un mango Para comprar nada Ya la inflación Como que tiene que bajar Debería empezar a bajar Poner en el 2019 Ahora con emisión cero Y con inflación Al siete, ocho por ciento Estamos Bueno, a ver Vamos por partes Vos sabés que la emisión cero Es un eslogan La emisión va a ser diez Ponele Lo que pasa es que Se la presentó como cero Pero igual va a ser muy baja Para este programa Diez y cero Es casi lo mismo Ahora Uso tu ejemplo Si la emisión es diez Y la inflación es veinte Hay menos guita en la calle ¿No? Y eso puede dar un poco La duración De esta recesión Esta es la terapia del fondo El fondo es el que te presta plata Cuando nadie te presta Y te dice Yo te presto plata Cuando nadie te presta Barata Pero a cambio De las condiciones Que yo impongo Lo querés Tomalo Si no lo querés Conseguite otro Ahora no hay otro Que te preste Y estas son las condiciones Disculpame Casi una enmienda En el reportaje A tu socio Lo invitó Mauricio Macri Hace poco Algunos dicen Para proponerle De ser ministro de economía Etcétera ¿Qué es lo que? No te cuento Contame todos los secretos Que pueda Pero ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Le ofreció? ¿No le ofreció? ¿Quió? ¿No quiso? Ayer a esas reuniones No estuve Imagino que es un tema Entre ellos Pero hablan de economía De lo que está pasando En el país Intercambian información ¿Qué pasó más? No te me hagas Preguntáselo a cualquiera De los dos actores No, yo te diría Que acá hay un programa Hecho por el fondo Y la tarea De quien está a cargo De los ministerios Es implementar Lo que está al fondo Lo que dice el fondo Así que no hay Otra tarea Prácticamente para hacer En ese esquema En este esquema Del ajuste ¿Al fondo no le importa Si el ajuste Lo tiene que hacer El sector privado O si lo hace el Estado ¿Le importa nada más Que el número final? Preferiría Que lo haga el Estado Que en este caso No es así Pero te da La palabra en inglés Es ownership Ownership Y vos tenés la decisión Decidí vos Que sos un Estado Soberano Lo que sí Doma dos Es cuatro O sea Haceme el ajuste Que es La emisión cero El déficit cero Y la intervención Cambiaría cero Que van a ser casi cero Pero que es lo mismo Sí, bueno Acá Gran parte del ajuste La suba a los impuestos Una parte del ajuste Es la caída del salario real Del sector público Otra parte del ajuste Es que se para La obra pública Otra parte Es ver que Que aceptan los gobernadores Que le transfieras En realidad En realidad también Las provincias Van a pagar más Este déficit cero Que el propio gobierno nacional Claro Es que En vez de bajar El subsidio Al transporte Porque no se quiere subir El precio del boleto Porque sabés que ya hoy Transportar un pasajero De colectivo Vale treinta y pico de pesos Y recién este mes Va a valer catorce O sea que el Estado Ya se hace cargo De casi veinte O por ahí Más de veinte Entonces como no quiero Subir el boleto Y no lo quiero pagar yo Págalo vos Ahora Qué sé yo Suponte que le decís A tu mujer Mirá este mes No podemos pagar La factura de luz Porque no la pagás vos Pensando que va a comprarse Menos ropa El riesgo dentro de tres meses Bueno se tiene que ganar La vida afuera Claro El riesgo dentro de tres meses Es que venga Los gobernadores Y te digan No pude pagar la tarifa Pagala vos O nos cortan Entonces quiero decir Esta metodología Que se tiene que negociar En el presupuesto Que tienen que poner el gancho Que se tienen que comprometer Es un tema que todavía No está decidido Y donde es muy importante El presupuesto Que se sancionará En diciembre O veremos cuándo Y después El cumplimiento Del presupuesto En materia de ese cumplimiento Por ejemplo En la cuestión fiscal Hay una corrección En el tema De la tarifa de gas Que para muchos Es un señor Que tiene una zapatería Te vendió Un par de zapatillas A 500 Y tres días más tarde Viene Te golpea la puerta Y dice Aparte de los 500 Que me diste Me tenés que dar 100 más Porque sube el dólar Este Esto es así Sí No Acá hay una Vos sabés que en casa Hay una única compañía Por cada consumidor Que son las compañías Distribuidoras Hay varios productores El Estado está en el medio El que fijó las reglas De juegos El Estado El Estado dijo La tarifa de gas Está dolarizada Tanto 5 dólares Por unidad Estaba el dólar a 20 Ahora se Vos sabés que Se medio queda disconforme Las dos partes Porque al productor de gas Al que extrae gas Se le dice No te voy a dar 5 dólares Te voy a dar 4 dólares Pero es ahora a 38 4 por 38 Es más que 5 por 20 Alguien tiene que pagarlo ¿Quién lo paga? Vos compañía distribuidora No, yo no tengo nada que ver Vos Estado No, yo no tengo plata Entonces queda en el consumidor Mucha magia No hay en estas cosas Tenemos un contrato La macroeconomía Armó este despelote Y alguien lo tiene que pagar Ahora, esta macroeconomía Si, por ejemplo Estados Unidos Que parece que va a hacerlo Sigue aumentando La tasa de interés Va a prolongar Mucho más La recesión en la Argentina Sí, pero yo te diría Estamos todavía Así como esto fue Va a seguir siendo 95% Dependiente de las cosas nuestras O sea El mundo no es Ni lo que te hunde Ni lo que te salva Tendría que venir Una gran catástrofe O sea que todo lo que En alguna medida Dijo el gobierno Lo que pasa Que nos invadieron Los orangutanes de afuera Es relativamente falso Relativamente Bueno, ya me contestaste Este nuevo esquema Supone por lo menos Un par de cuestiones Una La vuelta A lo que se llama La bicicleta O el carry trade Ahora, eso siempre terminó mal Y una vuelta A lo que se llamó La tablita Sí, pero esta vez Un poquito menos Yo te diría Que acá el objetivo Es primero Que los argentinos Dejen de ahorrar en dólares Porque ese es un deporte Que no ha cesado Ni en los últimos 50 años Ni en los últimos 3 Hay muchos argentinos Más de un millón de personas Más de un millón de personas No sé si son siempre los mismos Pero un millón por mes Que estaban comprando Dos mil y pico millones de dólares Por mes Para ahorrar Para atesorar Bueno, quieren estar Protegidos 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 Que en el mes pico Fue 4 mil Y que después bajó a 3 mil Y que ahora está bajando a 2 mil El primer objetivo es Argentinos no ahorren más en dólares Una pulseada fenomenal Imagínate Convencer a los que pueden Que no ahorren más en dólares Y ahora se habla De que puede estar bajando A mil 200 De a poco A un costo alto ¿No? A un costo de un 75% de tasa Pero bueno Ahí está Lo teníamos Rodolfo Santangelo Marcando un poco la realidad La realidad deportiva ¿Qué nos marca Kevin? El último dato Que te voy a facilitar hoy Este no está Ligado al tema del fútbol Sino específicamente Al tenis Del Potro Se encuentra En duda En su participación Con respecto al Masters 1000 De Shanghai Debido a que Todavía no se recuperó Del todo De la gripe Que lo tuvo a maltraer En el ATP 500 De Beijing Y en estos días Tiene que jugar Contra Gasqueta Así que uno se pregunta ¿Llegará o no llegará? No se sabe Está en duda Bueno Sí, creo que era Esta noche Una de la mañana Una cosa así La participación Del Potro Otro dato Chiquito Romero Se perfila como titular Para los encuentros De la selección argentina Con Irak Y Brasil Muy bien Bueno, listo Ahí tenemos La economía ganará fuerza En la campaña electoral El balotaje en Brasil Será para privatizar O para revivir O para revivir La ayuda estatal Bolsonaro Promete deshacerse De las empresas estatales Como sea Mientras el PT Sostiene que la segunda ronda Enfrentará Al neoliberalismo Con los avances sociales Bolsonaro Retuiteó Que va a reducir El número de ministerios Y va a extinguir Y privatizar Empresas estatales Bueno Ahí en eso Va a estar El centro Del debate De Los dos candidatos Que van a balotas Para la elección En Brasil 8 horas 51 minutos Presentamos El informe Ruseler Informe Ruseler Recesión e impunidad Del espejo brasileño Así lo tituló La columna El editorial De Carlos Pañi En Odisea Argentina De ayer Lo empezamos a escuchar A Carlos Pañi Y después Resumimos El informe Dale Bueno Estamos todos Mirando El jardín De al lado Mirando Lo que pasa En Brasil Con esta elección Tan impactante Tan Distinta Tan contraria Tan contrastante Con lo que es La historia De larga duración De la política brasileña Tan importante Para la Argentina No solamente Porque estamos Condenados Condenados A estar Íntimamente Relacionados Con Brasil Porque nos Condena La geografía El espacio Que es un factor Principal De la historia Sino porque En este Brasil Que se expresó Ayer en las urnas Hay una cantidad De rasgos De peculiaridades De tendencias Que pueden funcionar Como un espejo Para la Argentina Como siempre Las comparaciones Las extrapolaciones De una sociedad A otra Son imperfectas Muchas veces Ayudan más A pensar La diferencia Que la similitud Por todo eso Es interesantísima La elección Que ayer Ocurrió En Brasil Y el proceso Electoral Que va a desembocar En el ballotage Se impuso Por mucho más De lo que preveían Las encuestas Jair Bolsonaro Es un militar Ex militar De ultraderecha Que obtuvo 46% De los votos Estuvo ahí De ganar En primera vuelta Mejor dicho Antes de obtener 46% Hubo momentos Del recuento Donde llegó Casi a 48 Y algo Casi 49 Muy llamativa La elección De Bolsonaro Contra El candidato Del partido De los trabajadores Del PT El hombre O el pupilo De Lula da Silva Que condujo El proceso electoral Del PT Desde la cárcel De Curitiba Que obtuvo 29,3% De los votos Bolsonaro Está caracterizado Por una cantidad De frases Muy Chocantes Más que Políticamente Incorrectas Ha dicho Que la tortura Es un método Válido Para obtener Información Por parte De las fuerzas De seguridad Hizo una reivindicación Él y su grupo Que es un grupo Formado En la intimidad Por militares Retirados Sistemática De la dictadura Del año 64 Que se estableció En Brasil En el 64 Y duró hasta los 80 Ha dicho Que él no podría Amar a un hijo Gay Que si tuviera Un hijo Gay Preferiría Que muera En un accidente Todo tipo De frases En contra De todo tipo De minorías Sobre todo La minoría De los aborígenes De los pueblos Originarios Que es muy Poderosa Muy arraigada En Brasil Y también La de los afrodescendientes Habló de que Él no iba A aceptar El resultado De la elección Si le era Adverso Hace tiempo Habló de que Había que cerrar El congreso Y para volver Al tono De la moralidad O de Las orientaciones Culturales De Bolsonaro Y que recordar Que a una diputada Colega de él En la Cámara de Diputados Le dijo No te voy a violar Porque no te lo mereces Este Bolsonaro Obtuvo ayer 46% De los votos En Brasil Para un argentino Como Federico Filkenstein Por ejemplo Que es un historiador Está radicado En New York Y es un especialista En populismo En las raíces Ideológicas Del populismo Latinoamericano Filkenstein Era un personaje Muy ligado A la literatura Sobre Latinoamérica En la universidad Americana Ahora Ha sido Trasladado Al centro De la escena Porque desde que Está Trump En Estados Unidos Gobernando Todo lo que es Populismo Llama mucho la atención Acaba de escribir Un artículo Muy fuerte Muy interesante En Foreign Policy Diciendo Bolsonaro es algo distinto De todo lo que conocemos Porque no es alguien Que deforma El sistema No es alguien Que distorsiona Los rasgos principales De la democracia Tal cual la conocemos Sino que Abiertamente A diferencia De otros fenómenos Que cuestionan La democracia O que la desfiguran En América Latina Va en contra De la democracia Y abiertamente Es antisistema ¿Cuál es el contexto En el que aparece Y triunfa Esta figura? En primer lugar Hay un estallido De corrupción En Brasil Y una percepción De la misma Ligada a la desconfianza Del gobierno Que se ve ascender Desde las manifestaciones Aumenta la imagen De corrupción Y aumenta La desconfianza En la política Y según una encuesta Cualitativa Que realizó Datafolia Del último año Los más jóvenes De la sociedad Son más autoritarios En su mentalidad Que otras franjas Etarias Que se supone Deberían serlo Por tratarse De adultos Si se observa La elección Además de alguien Tan pestilente En términos De valores democráticos Como Bolsonaro Hay otros rasgos Para mirar Se produjeron En las elecciones Parlamentarias 30 derrotas De 30 personas Ligadas De un modo A otro Al lavallato Buena parte De los brasileños Fueron a buscar Las listas De los legisladores Y fueron a condenar Aquellos que creían Estaban intentando Un regreso Una regresión Hacia la impunidad En este proceso Que es una revolución Francesa En cámara lenta Y no es el único Dato llamativo De la elección Bolsonaro No es Bolsonaro Y obtiene El éxito Que obtiene Solo por la corrupción Hay un factor Principal en Brasil Que es la inseguridad Y hay que mirar Este aspecto De la vida brasileña Para entender Esta regresión Democrática Tengan en cuenta Lo que dice La bandera De Brasil Orden El progreso En este contexto Se recortan Algunas propuestas Que hizo el ultraderechista Durante su campaña Repartir fusiles En las zonas Más peligrosas De San Pablo Y Río de Janeiro Bajar la imputabilidad Para condenar A los menores Algo que se llama En la jerga Brasileña El salvoconducto Que es facilitarle La fuerza de seguridad Muertes Sin que haya Proceso penal Para aquel que liquidó A alguien Que presuntamente Era delincuente Y la liberación Del control De todo tipo De armas Esa es la estrategia Que propone Este candidato Que está rodeado De un grupo importante De militares En su entorno Y ese es otro dato Muy curioso Que sobresale En la elección Del domingo Este Brasil Que se ve hoy Muy distinto Del tradicional Que proviene De una tradición Portuguesa En la que el héroe Nacional Es un poeta No es un militar No es un conquistador La violencia No está consagrada Como un valor En esta sociedad Pero ahora sí Ahora la violencia Es un valor Para la sociedad Lo que vemos En la elección Del domingo Tiene un rasgo De familia Con muchos otros Procesos electorales Y políticos Que se están dando Que se han dado En Occidente Porque el vector Que los conduce Es el repudio Al otro Se trata de dos Muchedumbres Que usan un instrumento Jair Bolsonaro En un caso Fernando Haddad En el otro Para frenarse Una democracia Que se modela En el repudio Cuyo primer movimiento Es evitar Que alguien llegue Es una democracia Que se vuelve Muy primitiva Porque el debate Racional Empieza a tener Cada vez menos Sofisticación Cualquier parecido Con la Argentina Pasémoslo Como una casualidad Pero ¿No le habrá pasado Esto a Macri? Que una vez Que cumplió Con mandato Que le habían dado Que era ganar A Cristina La agenda Que él traía No había sido Pactada Por su propio Electorado ¿Cuál es el mandato Que tiene un presidente Del que se espera Que derrote A otro Una vez que lo derrotó? Es una pregunta Central De todo proceso Político Y es algo Que va a asomar Ahora en Brasil La característica Central De lo que pasó Ayer en Brasil Es que perdió El centro Una sociedad Extremadamente Polarizada Pero esa No es la única Característica De este espejo Que nos refleja A nosotros Aparece algo Muy obvio Todo este proceso De la vida pública Brasilera Se da en dos Coordinadas Recesión Y corrupción En la Argentina Pasa lo mismo Recuerden ustedes Que cuando empezó El caso De los cuadernos El caso De los cuadernos De Centeno Yo dije Y comparé Con la Vallato Ojo Miremosnos En Brasil Recepción Y corrupción La sociedad Argentina Está moldeada Hoy por la Recesión Y la corrupción Que en general Asociamos Con el gobierno Anterior En la elección Brasileña Hay un mensaje Para el kirchnerismo Cuidado La gente Está buscando En las listas Castigar Al corrupto Otro Para el PJ No kirchnerista Cuidado En Brasil Desapareció El centro Si es que Ustedes Intentan Serlo Y otro Para Mauricio Macri Corrupción Más Recesión Es un cóctel Explosivo Y degradante Para la política Quien se encargó De transmitir Este mensaje Al presidente Fue Lilita Carrió Y si uno indaga En lo que hoy Tiene En su cabeza Pareciera Que lo que hay Es preocupación De algo Que preocupó Al electorado Brasilero Que haya una Regresión En la lucha Contra la corrupción Sobre todo En la causa De los cuadernos Y en el caso Overdrech Esto es importante Porque en un contexto Recesivo Carrió Es la dueña De Mauricio Macri No solo La dueña Conceptual Y en términos De imagen moral Es la dueña Electoral Porque si ella Decidiera irse De Cambiemos Se llevaría Un número De votos Suficiente Como para que La reelección Del presidente Estuviera en peligro Si la relación Entre recesión E impunidad No se resuelve Si las advertencias De Carrió Que son de mucha gente No solo de ella Si el tema De la agenda Institucional De la Argentina Sigue siendo tan imperfecto Si el aislamiento Y el saneamiento Institucional Por el que se votó A Macri Queda en manos De las denuncias De Carrió La Argentina Base Un Bolsonaro Como nos decía Grimal de ayer O Macri Era Bolsonaro ¿Cuántos Bolsonaros Vamos a consumir? ¿Sirve Bolsonaro? ¿Sirve que haya Un salvador De la patria Que nos venga A ofrecernos Un saneamiento Y la redención O el problema De la corrupción Y la impunidad Es mucho más complejo Y requiere De la inteligencia De voluntad política Y sobre todo De un esfuerzo colectivo Muchas veces Tiene un efecto sedimentario Que demanda años Y años Para curarnos De una enfermedad En los 80 Y en los 70 Fue el autoritarismo Ahora Es la corrupción Parece que la corrupción Mal curada Nos devuelve Al autoritarismo Eso por lo menos Es el ejemplo Que nos deja Brasil Nueve horas Tres minutos Día de reapertura De Letes Día de reapertura De Lecaps En el mercado Licitación Hoy Y mañana Y veremos Un poquito Qué pasa Y el mercado Brasilero Que sigue Volando Viendo En Bolsonaro Una salida Gracias A este Chicago boy Paulo Guedes Que es el que Está hablando De la privatización De las empresas Brasileras Nueve y cuatro minutos Hugo Grimaldi Que ayer estaba buscando Quién era el Bolsonaro Argentino Hay que ver Si lo encontró No Lo sigue buscando Lo seguimos buscando Lo seguimos buscando Porque va a aparecer Algunos se van Algunos se van A disfrazar De Bolsonaro No te quepa duda Que va a pasar Ayer me hablaban De una fórmula Aldo Rico Ivo Cucharida No va No por ahora Corta la bocha Dijeron Esperemos un poquito Pero es toda Una gran tentación Una gran tentación Este Yo sigo Escuchando A muchos colegas Y algunos Pseudoanalistas Que por ahí Saben más De De política Que de matemáticas Porque están Obnubilados Dos por el 46% Que sacó Bolsonaro Diciendo Pero si una semana Antes O tres días Antes En las encuestas Daba 36 38 Que bárbaro Que salto Que cambio Saben cero Saben cero De matemáticas Porque el 36% 38% De las encuestas Es sobre una base 100% Y el 46% Es sobre una base 80% Que es efectivamente La gente que votó Que fue a votar Por eso decíamos Y creo que lo dijimos El viernes de acá Que cuanto más Abstención Hubiese Más crecía Bolsonaro Más crecía Bolsonaro Y más estaba A punto De llegar Al 50% Más uno Pero bueno Viste Así es la televisión Sí Ahora vamos a estar Bueno Pero yo Televisión Ahora estoy viendo Un poco No bueno Pero yo A veces A veces me castigo Bueno Está bien Me parece bien Ayer estuve viendo Un ratito Los Juegos Para la Juventud Es muy difícil Verlos Porque no ves Un programa Nada Dos minutos De cada cosa Bueno Yo lo dije El domingo Por Twitter Y lo vuelvo a repetir Ayer me pasó lo mismo Dos minutos Es caótica La transmisión De Teyze Pero de todo No solo Teyze Deporte B No, no, no Te dan un cachito De cada cosa Y no ves nada Y no ves nada No ves nada Y ayer Cuando le está pegando El badminton Está metiendo El gol número 12 El argentino Y está dando La abrazada El otro Y te digo más Ayer recién Logramos Este Que Teyze Pusiese Por lo menos Los tanteadores Porque vos Veías dos equipos Jugando El verde Contra el azul Y no sabías Y no sabías Quién iba ganando Perdiendo Nada, nada Bueno, ahora parece Que lo están corrigiendo Estábamos como los chinos Viste lo que pasa Los chinos con el fútbol Cuentan unos cuantos Que ya fueron a China Que el problema Que el problema que hay Es que el público chino Va Y como el público chino No entiende nada Viste que no entiende nada Que va el fútbol Viste que es nuevo El tema Están poniendo las canchas Están creciendo Están educando La gente va Y festeja todo Si hay un gol De un equipo Grita Y si hay un gol Del contrario También grita Entonces gritan No lo sabía Bueno, bueno Pero está muy bien Tendrán que meterse En el mundo Del fanatismo Pero acá es Ver algo Sin el tanteador Es como Después en un momento Todo lo pusieron El tanteador Bueno, ahí mejoró Un cachito Pero ayer mismo A la mañana Sí, sí, sí Yo creo que Sabés qué Me parece que las transmisiones Quizás me equivoco Con lo que te digo Pero es opinión Me parece que Lo que están mostrando más Es las instalaciones El despliegue De todo lo que hicimos Y todo lo que se está haciendo Simultañamente Me parece que la imagen Que se quiere vender Es esa Pero hay que concentrar En que si de pronto Hay una final de natación Hay que dejar Toda la carrera Y que si hay una final De hockey Hay que llegar Hasta el final Y si estamos viendo Un partido de futsal Queremos ver el partido de futsal El domingo Yo me prendí Con un Estados Unidos-Rusia Nada menos En el 3x3 En el básquet Bueno, por ejemplo Pero duró Tres minutos y medio Y después fuimos No sé Como decís vos Al badminton No importa Me imagino Que en total Le quedan 15 días Van a aprender Van a empezar Lo lamento por Gonzalito Bonadeo Sí, hace maravillas El pobre Viste, el tiempo Ataja penales A cada rato Porque sabe de todo Sí, sí, sí Pero bueno Cuesta, cuesta verlo Aparte Una cosa que Bueno, interesante verlo Me gusta, qué sé yo Difícil Difícil verlo Difícil seguirlo Pero bueno Esta sí Una semana de poco deporte Viste Porque es como que El fútbol no hay Viene la fecha FIFA Viene la selección Ahora El deporte Este El deporte preferido Es el tema del gas ¿No? Sí, es el tema del gas Lo estuve escuchando A Iguacel Nosotros lo vimos El viernes pasado Acá en el programa Comentamos Ayer Le expliqué a los oyentes Qué es lo que pasaba Y la cosa siguió creciendo En el medio del programa Rafael Saralegui Nos contó Que el fiscal Marijuan Marijuan metió Hizo esa denuncia penal Contra Iguacel Y además Este Pidió un amparo Etcétera, etcétera Hasta ahí están las cosas Ahora le preguntaré A Rafael En el sorteo Porque es un Es una denuncia De carácter federal Contra un Funcionario público A qué juez federal Le tocó Sí Pero Bueno A Iguacel dijo ayer Que iba a ir Que iba a explicar Me contaban Que el gobierno Tiene todas las cartas Sí Tiene un Una ley Que en realidad Es una ley Que reglamenta El El Este Tiene la famosa Ley de Cavallo Del 92 Exactamente Es la ley Que reglamenta Los centros regulados Claro, claro, claro Y también me dijeron Y sabe lo importante Que se salió De la ley De emergencia económica Claro Eso era lo que Trababa Claro El tema de la dolarización De las tarifas A partir de eliminarse Que es desde Este último Presupuesto Que ya se eliminó La ley de emergencia económica Bueno Ahora rige Y lo tenían que hacer valer Para todas las inversiones Que habían prometido En Vaca Muerta Ahora El 9 de septiembre Hubo una audiencia pública De la ENARGAS Y yo entré en la página Y la audiencia No está desarrollada Pero en función De esa audiencia pública Hay una presentación De una asociación De consumidores Donde toca Política De no comunicar Bueno Salió a decir Que iba a haber Iba a haber 24 cuotas Claro Pero en vez de venderlo Como una cuestión Este Beneficiosa Para los bolsillos Lo dejó correr Como le ocurre habitualmente Sin explicar nada Agarró la bandera La oposición Y chao Y lo liquidó Empezó a generar Todo el despelote Este En el Congreso Esto se trasladó A la justicia Creció 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 Y ahora lo tenemos ahí Al Ministro Recién ahora Explicando Que esto iba a impactar En 90 100 pesos por mes En la factura Que no obstante Todos sabemos Que es una barbaridad Para lo que le pasa Al bolsillo de la gente En función de los ajustes Si yo estoy hablando Yo quiero hablar A ver si con mis clientes Puedo también pedir El retroactivo Del dólar para atrás Obviamente Por lo que decíamos ayer Todos podíamos ¿No? Porque las grandes Empresas Tienen la posibilidad De cubrirse Y aparte Es un hedge Claro Cualquiera de estos Tiene que acceso A un hedge De tipo de cambio Bueno ya Lo tendrían que haber hecho Obvio Digo ¿No? Eso tiene que ver con Yo no creo que una persona Por ejemplo En YPF Que tiene un endeudamiento En dólares Importante No tome los recaudos Para estar hedgeado En tipo de cambio Para poner el ejemplo Y todas estas distribuidoras De gas Lo mismo No estamos hablando De una pyme De la esquina Estamos hablando De empresas grandes Pero tal como están Dadas las cosas Por más que el gobierno Dijo Lo dijo Frigerio Lo dijo Iguacel Que esto se va a negociar Etcétera Etcétera No me cabe duda Que va a pasar eso Evidentemente El problema Cae sobre el bolsillo De la gente Y es lo que causa Irritación No solamente Irritación en el público Sino también En los partidos Y no solamente En la oposición Sino también En el radicalismo Ayer Gerardo Morales Dijo Yo no sabía nada Todos quieren despegarse Ahora Y veremos Dice Cornejo Dice Cornejo Y yo creo que Cornejo Tampoco sabía nada Porque en realidad Esto es algo Que el gobierno Dio Por hecho Ahora Los consumidores Y Mar y Juan Dicen Que cuando uno Paga una factura Tiene efecto Cancelatorio Que no se puede Este Volver a cargar Y cancelatorio Es cancelatorio Cancelatorio Es cancelatorio Y que esto sería Retroactivo Claro Ahora La ley está en vigencia Va a haber Que tener una interpretación Lo mismo Va a ir al Congreso Ahora El Congreso Supone que se junte Toda la oposición Anule La ley de Menem Si Este ¿Se puede Anular con efecto Retroactivo? Se puede Si Veremos ¿Se hará? ¿No se hará? No sé Está todo muy político Está todo muy Muy, muy, muy Está todo muy politizado Las empresas de gas Ya las petroleras Se amenazan con Dejar de invertir Si se suspenden Obviamente Así que Porque es el cuadro Dentro del cual ¿Y cómo vas a pagar? ¿Le podés pagar con un bono? No No podés pagar con un bono Porque el Fondo Monetario Te pasa de huella Sí Y bueno Imitamos No No Tampoco se puede Porque millón cero Estamos Estamos atados De pies y manos ¿Entonces? ¿Sabes algo del acuerdo Con el Fondo? No Me parece Me dijeron que va a haber Cambios ahí Ojo Bueno No sé ¿Dónde están? En Indonesia En Bali En Bali En Bali Bueno Me parece que de Bali Vienen cambios Me parece Te digo Después Pero viajó Dujovne Dujovne Es una trampa Es una trampa ¿No? Es una trampa Pero Otra no tenían en este momento No podían recoger el barrilete No Tienen que calmar el tipo de cambio Exactamente Lo dejo 9 y 14 A las 11 menos 5 Vengo de vuelta Porque hoy ¿Dónde saltamos? De las matemáticas de Bolsonaro A las matemáticas de gas Bolsonaro Bolsonaro está todo el mundo contento ¿Vio Bolsonaro? Fiesta 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 en todos lados Le viene bien La revaluación del Real A la Argentina Le viene muy bien ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ojalá se consolide Después no vamos a tener que venderle Así que Bueno Vamos a ver Ojalá Ojalá se consolide esto Ojalá esto se consolide A las 11 menos 5 Vengo de vuelta Porque hoy Carlos Clerici Grande Clerici Me pidió Es un capo Clerici Me pidió que Que esté en el programa Así que Después le vengo con algún ¿Sabes lo que le voy a preguntar Ahora a Rafael? Sí Se lo adelanto Para que el público sepa Que me refresque el caso Skanska Upa Listo Porque ayer se reabrió todo de nuevo Un temón Y dijeron Esta grabación que no servía Ahora sirve Y en esa grabación Había un Ex ejecutivo O un ejecutivo Que fue echado por Skanja Que dijo Le pagamos no sé cuánto Al pingüino de la vuelta Cobró el del El del El ente regulador Cobró el de Nación Fideicomiso Que nos refresque Porque esto Vuelve otra vez Se acuerda De Nación Fideicomiso Gente 9 y cuarto Siguen con Periodismo Diario Con Hugo Grimaldi Con toda la fuerza Yo vuelvo a las 11 Con la otra agenda Del programa de Carlos Clerici Y mañana a las 8 Estoy con más proyecciones Chau Que tengan un buen día Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tienes Tienes